Cuando las circunstancias difíciles llegan, lo primero que muchos se preguntan es, ¿por qué me sucede esto a mí? En los malos momentos la gente espera que Dios les dé una explicación del porqué de la situación. Bienvenidos a Vidente Azteca, el canal donde tu crecimiento espiritual es lo más importante para nosotros. Recuerda que tenemos videos para ti todos los días y aquí vas a poder encontrar contenido diverso relacionado con reflexiones, oraciones y temas que te parecerán interesantes. El día de hoy reflexionaremos un poco y con esto conoceremos un poco más acerca de lo que Dios tiene para ti. Muchos argumentan, Señor yo te sirvo, yo me porto bien, entonces ¿por qué me pasa esto a mí? Incluso hay quienes se preguntan en qué han fallado para que tal mal les acontezca. El apóstol Pablo expresó, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4.12. Entiéndase que ninguna cosa sucede fuera de la voluntad de Dios. Él conoce todo lo que ocurre y tiene un propósito tanto para las cosas buenas como para las malas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1.7. Muchos grandes hombres de la Biblia pasaron por situaciones desfavorables, entre ellos Job, quien después de perderlo todo expresó que es necesario recibir de Dios tanto lo bueno como lo malo, dando a entender que las cosas no siempre van a estar bien, pero que es necesario aceptar que todo proviene del Señor. Pero Job le respondió, no digas tonterías, si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Job 2.10. Dios conoce tu límite. Ninguna situación es más fuerte que tú. Dios comprende tu límite y sabe que el peso que llevas es exactamente el que puedes soportar. Dios sabe cuál es la capacidad de cada persona, pues dice en su palabra que Él no pone cargas imposibles de soportar, sino que a cada uno da de acuerdo a su capacidad, como lo dice en Primera de Corintios 10.13. Por muy fuerte que sea la situación, Dios espera que las personas acepten su voluntad y que decidan confiar en Él. Esto implica rechazar las quejas y las murmuraciones y agradecer a Dios por todas las cosas tanto buenas como malas. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Primera de Tesalonicenses 5.18. Recuerda que en Vidente Azteca queremos que conozcas más acerca de lo que Dios tiene para ti. Así que no olvides suscribirte, darle like y estar al pendiente porque todos los días tenemos nuevas reflexiones para ti. Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.